Después de que una operación estética y una supuesta relación con un futbolista quineano hayan traído a escena a Julia Janeiro, pocos esperaban que la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario pusiese de vuelta y media al programa de Telecinco. Y es que ante la atenta mirada de Belén Esteban y frente a una reportera a las órdenes de Carlota Corredera, Jules iba a dejar por los suelos al programa y a destapar el falso feminismo que impera. Pues de buenas a primeras Julia le iba a soltar a Carlota tras escuchar que estaba en directo, el feminismo lo usáis cuando queréis. Un mensaje velado con aparentes referencias a la nueva línea ideológica de Sálvame con respecto a Rocío Carrasco que lejos de sacar los colores a Carlota Corredera iba a sacar su peor versión, azuzando y animando el cotarro para que la reportera atosigase a una joven de 18 años en plena calle sin ningún tipo de miramiento a la vez que negaba tener un feminismo selectivo. ¡Gracias!